Mi nombre es Mariano Yudica Y soy uno de los personajes del año de Gentes De revistas Gentes ¿Por qué? Por los bañeros ¡Vamos los bañeros! ¡Pausa! ¿Tiene que ver con tus zapatos? Sí, depende con qué Con brillo, así ¿Con eso que tenés? Sí, en media, así Como estoy ahora ¿Te va? Sí, me gusta Y el brillo le da Levanta, levanta Hola, sí, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Yudica Tal vez me conoce por algo tipo ¡Dale! ¡Qué copado! Con estos dientes nuevos Pienso deslumbrar a todos ¿Eh? A ver, que voy a enfocar mejor Azul es va, boludo ¿Eh? Sí Azul es con rayas Y azul, azulino también me copa Un tanguero Azulino con marrón Mirá, mirá con este O con marrón Con marrón Con este marrón Con este Y con ese va más Con el otro es como muy oscuro Sí, puede ser Sí, ese me gusta Sí, sí Azulino con marrón Marrón con marrón Eh, 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 eh Y este Así Bien oscuro Azul bien oscuro Camisa blanca Corbata Corbata blanca Corbata blanca ¿Vendés? O con corbata, mirá Corbata dorada ¿Eh? ¿Ahí? Sí Es muy clásico Yo no sé si meterle Reloj negro Reloj negro con plátano Con dorado Y los gemelos haciendo juego así ¿Te baila? ¿Te va? ¿Eh? Sí Un poquito de Y con estos Y con estos pañuelos Todos estos pañuelos Sobre mí Así Soy uno de los personajes del año De la revista Gente De la revista Gente ¡Gracias! ¡Gracias!